Hola chicos y chicas, bienvenidos, espero les guste este tutorial que se trata de refil, limado y muchas cositas más, bienvenidos Hola chicos y chicas, espero se encuentren bien, aquí con un videito más Voy a hacer un refil, esta ya saqué el gel polish Estas uñas están hechas con polish gel de Benalisa, así que ya las he sacado, miren no tiene desprendimiento Lo que se ve aquí blanco es lo que yo he estado raspando un poquito para que ustedes vean Esta uña de acá ya las limpié, tengo una tapabocas porque ustedes saben que el polvo pues uno tiene que cuidarse Entonces miren no tiene desprendimiento, no tiene nada Les digo que ahorita estaba mirando ahí, entre las limas hay un sitio en la web que ustedes compran las carbayas así como estas O las pequeñas limas o lijas, que vienen bastantes, en una de esas yo encontré esta O sea aquí mismo, ¿no? Encontré esta que me parece una maravilla chicas Ahorita les voy a decir algo, voy a guardar esto un ratito Esto me va a ayudar a limpiar toda esta área Y lo que aprendí de ella chicas es cuando ustedes se hagan la uña O sea mientras voy haciendo esto les voy a comentar lo que ella dijo, ¿no? Es que los videos hay veces sirve y uno aprende algo más Lo que estoy limpiando aquí es la cutícula perigio muerto de la uña Para que no haya desprendimiento El desprendimiento se trata de que si el gel o el acrílico corre más abajo de la cutícula Fijo, fijo vas a tener un desprendimiento de un día para otro En un ladito, en una esquinita Siempre se va a desprender Porque es como una capa que está adentro Y esto ya está limpio y mientras se vea, se meta adentro Eso de ahí, se comienza a levantar Y es de un día para otro comprobado Yo ya lo he pasado años atrás Ustedes saben que en esto de las uñas uno aprende muchísimo Lo único que estoy sacando es perigio muerto a velocidad cero con la Mini Pro Si tuvieran un drill Lo hacen así muy gentilmente Sin empujar cutícula como yo lo estoy haciendo Y así vamos a seguir haciendo todas las uñas chicas Esta parte vamos a corregir todo con una lima de 150 Las imperfecciones, todo lo que hemos limpiado Vamos a utilizar estos dos Este es el Clear Pink Vamos a echar el ácido Free de Enerzai Y después de eso vamos a echar el Bonder de EVD Les digo también que cuando me había hecho las uñas Utilicé otro Bonder que es para curar de otra marca Así que con esta voy a probar de nuevo A ver qué tal me va Esta esponjita es para limpiar lo pegajoso del Bonder Y si no tuvieran, utilicen otra toallita Ya una vez limpio y vamos a echar el Polish Gel Clear Pink Vamos a matizar lado a lado con el Toto Stool Chicas con esta parte hay que tener mucha paciencia Curar la uña segundos y de nuevo continuar con la otra Y así sucesivamente vamos a ir con todas Con el gel es así No utilicé la brochita porque se me pegaba Creo que es el clima que está caliente Entonces hay que ponerlo creo los geles En una temperatura un poquito helada o fresca Para que trabajen mejor Así que con esto A las finales también voy a agarrar la brocha Y ya van a ver más adelante lo que yo quiero decirles Acá en esta parte O sea ya cuando terminemos Vamos a ir curando dedo por dedo Segundos nada más Ok Para que todas nuestras uñas salgan lo más bonitas posible Y que salgan bien derechitas Como una uña No abultadas Ni con bache Ni hundidas Todas que sean parejitas Recuerde que estamos haciendo el refil Y cuando limamos siempre Desgastamos un poco la parte baja Así que con un palito De naranjo Vamos a limpiar en la parte de cutículas Para que no se vaya a meter el gel adentro Si no, no queremos tener desprendimiento prematuro Ok Así vamos a ir haciendo Untando una perlita en cada uña A las finales agarré La brochita de Benalisa Ya que con esto me ayuda a trabajar Y a rellenar rapidito la parte del refil Y no me importó ensuciar el pincel ¿Por qué? Porque como ya es un gel pegajoso Aparte de pegajoso es espeso Eso es lo que quiero decir Entonces me ayudó a trabajar más rápido Chicas nunca se olviden de limpiar bajo de la cutícula Porque no queremos desprendimiento Estos videos son siempre para las chicas que recién comienzan Ok Así que vamos a ir así con todas las uñas Quería decir que este es el bonder que yo utilicé Para hacerme el set de uñas antiguas No para el refil Para el refil he utilizado el bonder del EBD Y este es el que yo utilicé para hacerme las uñas No se me desprendieron Ahora estoy utilizando el de EBD Vamos a ver qué es lo que pasa Ok Ahora comenzamos a limar Y vamos a darle la curvatura Ok Primero yo comencé a limar de este lado De costado Para darle la forma a la uña De un solo lado De acá para acá De acá para acá Ok Vamos a agarrar de este lado También así a limar hacia abajo Dándole la formita No de frente Sino dándole como la curvita Ok Ahora vamos a limar de acá Dándole curvita A como va la uña Y de acá Despacio nada más Volvemos más o menos la estructura Para allá Cuando limen también traten de Si es para ustedes Tener sus limas separadas Y que sean nuevas Porque si vamos a estar limando Con una lima vieja Nos vamos a demorar una eternidad Que me ha pasado No digo que no Por eso les digo Chicas Una lima Que sea para ustedes Y si hacen uñas Que sea para la clienta Pero diferente Y también desinfectada ¿No? Miren la uña Está el gruesor Que uno quiere Hay otro truquito Que ustedes también pueden hacer Cuando la uña La quieren un poco más delgada Mi uña Está así Que yo la puedo limar Un poco así En esta parte del limado Siempre hay que tener paciencia Yo antes era muy desesperada Quería terminar rápido la uña Y así esté un poco gruesa No me importaba Pero ahora Ya Un poquito de las experiencias Pues ayudan Vamos rebajando suavemente La uña Porque tenemos el grosor indicado Y ahora lo que yo voy a hacer Para que ustedes vean Cómo rebajar Ya no limar de acá arriba Sino cómo rebajarlas un poquito Les voy a enseñar algo Que vi en un video también De otra especialista Miren Para rebajar Y que se vea un poquito más delgada Nuestra uña Vamos a agarrar una Carvay Esta es la Carvay Que recién compré De dos dólares Creo algo así En Aliexpress Vamos a limar así Solamente darle la curvatura A nuestra uña Miren Ok Miren cómo está Y vamos a ver ahorita Cómo la vamos a dejar En este acto Ustedes tienen que tener paciencia Y darle la curvatura Solamente es comer En la parte delantera De la uña Aquí Ok No irse hacia atrás Miren cómo va bajando La uña Este es un truco Y un tip Que le di a una Master de las uñas también Y se ve muy bonita Y estética Miren chicas Miren cómo se ve Está el gruesor indicado No sé si lo puedan ver Miren Perdón Ahí Está delgada Ok Si la quieren más delgadita Pues Van a subir así Y así Solamente darle la curvatura A la uña Y miren Delgadita Ok Así vamos a hacer con todas las uñas Si es que queremos Este Dejarlas un poco más delgada Entonces se ve más bonita la uña Se ve más esterilizada Ok Y así nos queda nuestra uña limada Y así vamos a hacer con todas las uñas Ok Miren No hay residuos No hay nada Y estamos Voy a terminar de limar todas Y ahí les sigo comentando más cositas Esta parte de las limadas Chicas Hay que tener mucha paciencia Las uñas no se hacen Porque se hace Yo Me ha pasado De De hacerme las uñas todas con bache Y no más limadas No Ahora no Hay que mirar bien las uñas por cada lado Y tratar de limar con la lima Con mucha paciencia Sin dejar bultos Ni baches Ni que estén con hueco Ok Vamos a hacer aquí En esta parte Por cada uña Vamos a darle un poquito De curvatura con la Carval Para Para bajarle Y ponerle un poquito más delgadas Como una uña natural Que claro No va a ser como una uña natural Pero Siquiera la vamos a esterilizar O vamos a ponerla así Con el estilo Que se vea bonito Que tenga un look bonito Y eso lo vamos a hacer Por cada uña A una velocidad Moderada Esta es la parte Que a mi me gusta Ya Recuerden Desde un comienzo Que yo no he empujado cutícula He hecho las uñas Las he Limpiado He hecho terminado Las he limado Hasta llegar a este punto Acá como pueden ver Con esta Carval Que es como una lima De grano 150 Lo llamaría más o menos Y con Si tuvieran un Un sostenedor Como este Sería perfecto Vamos a limpiar En la área Debajo de cutícula Yo Tengo hecha la uña Con poligel Este Y vamos a limpiar Todo alrededor Debajo de cutícula Para Este Limpiar todas las imperfecciones Si es que Haga podido Entrar El poligel Cuando he hecho el refil Inclusive Cuando si ustedes Se hacen las uñas Y No empujen cutícula Eso lo vi en un video Chicas Ustedes saben Que en los videos De las masters Siempre se aprende algo Y Solamente Es como para Limar toda esa área Gentilmente A una velocidad Moderada Y Vamos a limpiar Entonces se va a ver Como cuando crezca la uña Esa parte va a estar Como bien Bien Chatita O sea Bien Fla O sea No tan Fla Como Dándole Quitándole Lo bonito Que se ve la uña Con su curvatura Y todo lo demás Este No Vamos a solamente En la parte baja De cutícula Como Una Una nadita Es rebajar ahí Para poder Este Estelizar la uña Que se vea bonita Y cuando crezca Se vea O sea El crecido Sin bulto Sin que se vea Que está creciendo El acrílico O el poligel O el gel Abultado O sea No Esa parte va a crecer Y va a estar Flam Va a estar bien bajito Eso vamos a hacer En todas las uñas Limpiándolas A una velocidad Generosa Si tuvieran Esa carbay Sería Perfecto O con la lima Lo vamos a limar O en este caso Si no tuvieran Esa carbay Empujamos en ese punto Un poquito La cutícula Ya que nosotros No hemos empujado La cutícula Y vamos a limar Con una lima De 150 Nada más Para bajar Esa área Nada más Y ponerla Bien pulidita Que se vea Bien bonita Cuando tenga Su crecido Acá A 15 días Eso es lo que vamos a hacer Con todas las uñas Y vamos a Bueno Es la primera vez Que yo lo hago Nunca lo he hecho Lo he visto en un video De una brasilera Una profesional Estaba viendo un video Entonces lo vi Que ella lo hizo Entonces ahora Cuando ustedes se pinten Ya cuando yo haya terminado De hacer todo eso Voy a pintar la uña Con Con Semi permanente Entonces Ahí voy a Anotar Y de verdad Les digo Desde ahorita Que se ve Muy bonitas Las uñas pintadas Con un semi permanente Muy lindas Aquí también Ustedes pueden ver Que miren Yo O sea Tacto Tacteo La parte Del Del Refil Y hacia adentro Y está Flash Está bien bonito Limado Así como se ven Chicas Espero les guste Este tutorial Con muchos tips Y muchas cositas Nuevas Que aprender Miren como se ven Con el semi permanente Se ven muy bonitas Las uñas Un terminado Muy bonito No se ven Abultadas Ni nada de eso Hay que tener Mucha paciencia Con la limada Y ver de lado a lado Las uñas Bueno chicas Espero les haya gustado Este tutorial Nos vemos hasta la próxima Se cuidan Muchos besitos Y muchas bendiciones Nos vemos Bye